Bueno, pues vamos a seguir por donde lo dejamos, jamón, 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 vale, pues voy a hacer otra capa, voy a pintar la boca del alien de un rojo oscuro, en principio, sin un cambio de opinión y eso es dos guapitas de verde en la capa correspondiente, no liemos capas vamos a pintar píxeles, píxeles píxeles, vamos a pintar píxeles vale me voy a la capa verde pinto esto de verde pintar la salida de un azul muy claro y transparentoso ¿de qué color era la baba de la línea? era amarilla, ¿no? era amarillenta, me suena a mí era así como ácido o a lo mejor transparente oye, pero ¿por qué ahí? bueno, claro, tendría que un momento voy a pintar la boca el fondo para que se vea transparente y se vea la boca que bien me explico hmmm No sé si eso se salió en su momento pero lo voy a dejar así porque no lo veo claro voy a hacer otra capa solamente para la saliva porque yo lo valgo me salió un poco pero no voy a soltar porque si no se me va a montar otra vez por encima o sea si yo suelto y suelto con mitad de verde no, no, me he equivocado espérate, voy a solucionar de otra manera al estar pintando con semi-transparencia en el momento que yo suelto el pincel y pinto por encima se pinta más oscuro entonces yo eso es lo que no quería ahora lo borro por lo que me salió ya está como me salió aquí y me salió aquí de manera le daré otra capa y aquí hay una cosa que me da cuenta de que no estaba pintada por aquí abajo no vale esta es la capa de la saliva aunque he cojado de otra diferente incluso se puede quedar interesante un plan de mejora esta parte la voy a dejar sin saliva vaya me salió con el tornudo de esta parte con saliva no sé si debería algunas líneas a ver líneas estoy en la capa de las líneas y le quiero quitar un poco de opacidad de esta línea entonces no, tanto no esto no se nota casi un poco más tengo la herramienta de borrar aquí y bastante transparencia porque no lo quiero borrar del todo más fino más fino filipino hasta que se quede como en este caso me guste a mí y en el caso de que estuviera dibujando los dos pues como te guste a ti vale sí, así me gusta más vamos a volver a ver a la capa de lavada que está aquí y voy a ver si le saca algún brillo porque se nota que es está mojado eso no 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 se ve mucho mejor aunque no sigue sin verse mucho pero bueno da igual mira sí que esos detalles tampoco los dientes me pareció que los tenía así como un poco grisáceos incluso plateados un poco no sé pero vamos que esto no tiene que ser estrictamente es que es la gracia, ¿no? de que lo haga yo y no otra persona yo pongo otra capa para los dientes porque yo lo valgo de que sea una la gracia y que sea una creación nueva puede ser que la franja esta que tiene al lado la branquea o esto lo que sea que quede bien un azul y aquí no había un colmillo era esto el colmillo posiblemente sí, era esto pensaba que era el labio o algo así y ahora también le voy a poner brillo en los dientes que es posible que estos detalles de lejos no se vean bien o no se aprecien pero bueno es lo malo que luego la carta va a ser más pequeña pero bueno, cosas de la vida creo que voy a hacer con tonos azules varios tonos azules un poco más grueso No pasa nada, se me salió un poco así Se ve más natural ¡Excusa! Y luego no sé hacer estos huecos Con una especie de verde manzana Pero más chillón Que he visto Algunos errores por aquí O de otro verde O azul Podría quedar bien Pero ¿Qué lo pone aquí? Me gusta Tengo unos rotuladores que tienen Más o menos estas dos mismas tonalidades Y me gusta bastante pintar con ellos Sobre todo con la que estoy poniendo ahora Y no sé si podría ponerle algún brillo a esta parte Como si tuviera saliva o algún tipo de eva Ahí también Mola A ver, voy a hacer la prueba A ver qué tal queda Poniendo un poco incluso de la transparencia No me gusta, me queda mucho Quizá demasiado blanco se ha quedado en algunas zonas Pero poniéndole Sí, bastante transparencia Quizá se puede quedar bien Y si no, pues miro un momento la foto A ver si tenía algún efecto de luces y sombras por ahí Y si lo hago en un momento Ahí ya Ha quedado mejor Vamos a ver Voy a ver la foto que tengo Que tenía en el móvil ¿Dónde está? La verdad es que en la foto que tengo yo en el móvil Todo el bicho está lleno de babas Pero ese efecto no sé si voy a saber hacerlo Tiene como mucho blanco Espérate, no, aquí no En el cuerpo Claro, tiene mucho brillo Voy a quitar un poco más de opacidad Para que me permita hacer más trazos Sin llegar al blanco absoluto Voy a reducir un poco el grosor Para Sacar tonos más blancos, más intensos en algunas zonas Y si queda en línea más fina Así Y también le puedo subir un poco la opacidad Como he hecho ahora mismo Sobre un poco la opacidad Hubiera sido mejor hacer los colores base primero Y luego ya ponerme con los detalles Pero bueno, como yo soy así Así me voy motivando Como decía mi profesor de piano Que a veces es preferible saberse una parte pequeña de la canción Y sabérsela bien Para que te sirva de motivación Que saberse un poco de toda la obra O sea, en vez de ir poco a poco tocando todas las partes de la obra Y mejorando poco a poco cada parte Por ejemplo, centrarse en la primera página Y hacerla muy bien Y cuando ya te salga bien esa primera página Te sirva de motivación Para seguir con las demás Sí, puede funcionar a veces Esa manera de ver las cosas Aquí un poco de transición con el cuello de ella No sé muy bien cómo haré el efecto de las escamas En el cuerpo de ella Si la dibujaré yo A mano O utilizaré alguna herramienta que simule Ah, pues mira, se ha quedado guay Quizá también ponerle alguna sombra Para que las luces Incluso se resalten más todavía Pero esto creo que Tendría que haberlo hecho Con acuarela todo el rato Creo que se hubiera quedado mejor Creo que Estoy rellenando un poco los huecos Quizá le puedo aumentar el grosor Y quitar más transparencia Para hacer una mayor transición Bueno, esto es ir probando hasta que Variando los colores Hasta que se consiga el efecto Que cada uno quiera Bueno, esto es ir probando hasta que se consiga el efecto de las escamas Bueno, esto es ir probando hasta que se consiga el efecto de las escamas A ver, voy a probar a darle con un poco de difuminar Para soldar un poco Bien Bueno, me gusta Sí, yo creo que así está bien Ahora Ahora vamos a cortar y ya seguiremos en el próximo vídeo Bye 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 bye